El expresidente Enrique Peña Nieto protagonizó algunos escándalos debido a sus relaciones amorosas, sin embargo, hay otras mujeres en su vida de las que muy poco se sabe, sus hermanas Verónica y Ana Cecilia. Verónica Peña Nieto, de 49 años, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. En 1995, tras siete años de noviazgo, la hermana del expresidente se casó con Juan José Chimal Velasco, quien fue involucrado en el desvío de 23 millones de pesos durante la administración del exgobernador César Duarte, según la declaración de un testigo dada a conocer este miércoles por el Ministerio Público. Por su parte, Ana Cecilia Peña Nieto es licenciada en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey, y al igual que el expresidente, también ha trabajado en la administración pública, pues en 2003 se desempeñó como subdirectora de proyectos e inversión de la Secretaría de Desarrollo del Estado de México. En 2008, Ana Cecilia contrajo nupcias con el consultor de ventas Felipe Casahonda Cortés, y Enrique Peña fue el encargado de entregarla en el altar del Santuario de Nuestra Señora de Tonatico debido a que su padre falleció en 2005. En aquel momento, lo que llamó la atención de los medios fue que Angélica Rivera también fue invitada a la celebración, cuando aún no se confirmaba su noviazgo con el entonces gobernador de Estado de México. Aunque se lleva 12 años de diferencia con el expresidente, tiene una excelente relación con él, pues además de que en 2012 fue la presidenta de su club de fans durante su campaña por la presidencia de la República, en 2018 participó en la carrera anual organizada por el Estado Mayor Presidencial. Con información de Animal Político, Cuna de Grillos, Proceso y El Financiero anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!